Música Orientar y acercar servicios médicos a la población es una de las tareas principales de los gobiernos estatal y municipal. Por ello, el gobierno de Ecatepec, a través del programa Ecatepec es nuestra casa, continúa fomentando la cultura de la prevención al acercar servicios médicos gratuitos. Música Vine a colposcopía y me trataron muy bien, vine a dental igualmente muy bien, de los complementos de triglicéridos, colesterol y todo eso, y igual muy buen trato. Ah no, claro que sí, a prevenirlas y para saber en qué nos debemos de cuidar más. En esta ocasión, brindamos a los vecinos de Santa María Chiconautla consultas médicas generales, dental, aplicación de vacunas, toma de glucosa, detección de colesterol y triglicéridos, papanicolao y esterilizaciones, caninas y felinas, entre otros. Me checaron el azúcar, triglicéridos y la presión. Pues sí, nada más que tengo que checar mi presión porque se me eleva. No, pues que está muy bien que haya este tipo de campañas para que la gente también venga. ¡Gracias!